Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuantos Tengan cuidado, tengan cuidado porque los tenemos rodeados Me preguntas por qué de todo te reís Somos payasos, nos ponemos la nariz No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Llegó Dislocados, Dislocados Llegó Dislocados, Dislocados Vamos a bailar, toda la noche Revienta la bailanta, ya comienza el show Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver mejor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Pusiendo un traje negro cuando subes del ol Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor, no lo soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor, no lo soy nadie Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si esta ha sido mi primer canción Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si esta fue lo mejor del amor Y dice... No, 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 no lo olvido, no No, 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 no lo olvido, no No, 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 no No, 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 no